Lo que Dios da es inagotable quiere decir que la fe que tú tienes no se agota porque te la dio Dios y todo lo que viene de Dios es inagotable Así que tu fe nunca se va a gastar usa la medida de fe toda y no se gasta porque es como una fuente de agua inagotable Usted puede tomar agua todos los días y esa fuente siempre te va a producir agua porque es una fuente como inagotable Que te canses tú de usarla es otra cosa pero nunca la fe que Dios te dio se va a agotar porque te la dio Dios Y todo lo que viene del cielo es eterno no temporal no pasajero es eterno Así que una de las cosas que a mí me da mayor alegría en mi vida es saber que tengo una fe que es inagotable Y que con esa fe yo puedo vencer y enfrentar todo lo que en esta tierra tenga que enfrentar Lo que me tengo que cuidar es no cansarme de usar esa fe es no cansarme de creer Porque aunque la fe es inagotable yo puedo cometer el error de cansarme de usarla Lee conmigo por favor libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 En realidad dice la escritura sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe Y que Él recompensa a quien Dios recompensa a los que le buscan La escritura dice que tú y yo le agradamos a Dios cuando le creemos Cada vez que tú y yo le creemos a Dios tú le agradas Sabes por qué porque estás usando lo que Él te confió que se llama la fe Oh yo como papá cuando yo veo a mis hijas que usan unos zapatos que yo les compré Oh me agradan cuando yo veo que se comen la comidita que yo les di me agradan Porque no hay mayor satisfacción para un padre ver a sus hijos disfrutar de lo que el padre les ha confiado Lo que le agrada a Dios de ti es que tú uses la medida de fe que Él te dio Porque eso le agrada a Dios porque Él sabe que con eso tú vas a vencer todo lo que estás enfrentando en esta tierra Por eso cuando nosotros no le creemos le desagradamos ¿Por qué? porque no estamos un número uno no estamos usando lo que nos confió Y número dos no estamos usando lo que nos va a hacer vencer lo que tenemos que enfrentar Y qué padre quiere ver a sus hijos sufrir Y qué padre quiere ver a sus hijos en depresión Y qué padre quiere ver a sus hijos llorando Cuando un hijo tiene un dolor de muela en la noche un dolor de oído El padre hace todo lo posible y busca un médico y lo lleva al hospital Porque ningún padre fue diseñado para ver sufrir a sus hijos Y si nosotros siendo malos no podemos ver a nuestros hijos sufrir Porque piensas que al padre le agrada verte sufrir Por eso al padre no le agrada que tú no le creas Porque cuando tú le crees tú vas a poder vencer todo lo que en esta vida tú tienes que atravesar Tú tienes que vivir y estás usando lo que Él te confió La fe le agrada a Dios La fe le agrada a Dios Diga bien fuerte esto conmigo Yo creo que por creer hay recompensas para mi vida Acuérdense de esto Si creo recompensas Si dudo pierdo las recompensas A través de la historia desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis Vemos a Dios dando recompensas a hombres y mujeres Con grandes defectos y errores Pero que tuvieron fe Y por esa fe Dios le recompensó Porque a Él le agrada que tú y yo le creamos Este día el agrado del cielo va a ser mayor para ti Porque tú vas a salir con una fe, con una expectativa de fe mayor Dice la escritura Que cuando nosotros nos acercamos a Dios A Dios le agrada que le creamos Lean conmigo Hebreos 11.2 Gracias a ella o sea a la fe Fueron aprobados los antiguos Dice la escritura Que Abraham, Moisés, Sara, Edión, Jefté, Caleb, Josué Todos los del antiguo testamento Fue por su fe que vencieron lo que ellos vivieron Y dice que por ella fueron aprobados delante de Dios los antiguos Dice la Biblia que eso fue lo que a Dios le agradó de Abraham Dice la Biblia que eso fue lo que a Dios le agradó de Sansón Su fe y por ella fueron aprobados Cuando tú lees el libro de Hebreos no aparece ninguno del Nuevo Testamento Bajo la gracia Aparecen todos del antiguo testamento bajo la ley Y no dice la Biblia que por llevar un cordero agradaron a Dios Que por derramar sangre en un altar No dice que por su fe fueron aprobados delante de Dios No estaban bajo la gracia Estaban bajo la ley Y aún bajo la ley que era cumpliendo requisitos Eran aprobados por Dios Dios los aprobó no porque cumplieron requisitos Dios los aprobó porque en los momentos donde ocupaba que le creyeran Dios ellos le creyeron a Dios Ahora cuanto más nosotros que estamos bajo la gracia de Dios No seremos aprobados delante de Dios Por creerle a Él todos los días de nuestra vida Que no cumplió un requisito de ir a un altar a derramar sangre Fue aprobada por la fe Cuanto más nosotros que la sangre de Cristo ya fue derramada para limpiarnos No vamos a ser aprobados también por la fe ¡Gracias!